Cálmate, cálmate, ya no llores, ya no llores, ya no llores, ay ¿No sabes qué hacer? Escucha la siguiente media hora, es momento de trabajando juntos Verdaderamente estas fechas, las disfruto mucho con mis hijos Porque me permiten estar más cerca de ellos, sobre todo cuando programo las vacaciones por estos días Aunque no tenemos dinero para salir fuera de la ciudad Uno disfruta mucho levantarse con la sonrisa de los niños y poder hacer cosas por la casa Como mis hijos se quedaron emocionados con la posada que tuvimos recientemente con los vecinos Pues ya se imaginarán, no dejan a un lado de idea de seguir jugando a que van a organizar entre ellos una posada Me emociona mucho verlos jugar, sobre todo porque Eduardo, aunque todavía no habla Bien que se integra a los juegos con mi hija, Alma le propone muchos juegos Aprovechando que un día acabé con mis quehaceres porque dediqué un tiempo de mis vacaciones a arreglar el techo de la casa Y a poner los clóset del cuarto, pues decidí hacer algo con mis hijos una vez que estaba viendo cómo jugaban a que hacían una posada en el patio Ándale Lalito, ponle al muñeco la cuerda para que sea la piñata Ah, ¿a qué juegan, hijita? Estamos jugando a las posadas, papito Ándale Como el otro día, ¿te acuerdas? Ah, pues qué bien Oye, ¿y qué vas a hacer con ese muñecote? Ah, pues el muñeco va a ser nuestra piñata, papito ¿Y por qué mejor no hacemos una piñata de verdad, mi hija? Pero, pero yo no sé cómo se hace, cómo se hace una piñata Ni Lalito tampoco, ¿verdad que no, papito? Pues, pues por eso te estoy diciendo que la vamos a hacer, hija La vamos a hacer nosotros tres ¿En serio? Sí Papito, ¿vamos a hacer una piñata? Ah, pues te estoy diciendo Sí, yo sí quiero Sí, vamos a hacer una piñata, sí, papito Bueno, 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 entonces necesitamos ir a la plaza A comprar lo que necesitamos, ¿sí? ¿Te parece? Vamos, sí, vamos, vamos a comprar todo, todo Yo voy contigo, sí, papito, yo voy contigo Y Lalo también, también Vámonos, Lalito Pues vámonos antes de que se haga más tarde Ahorita venimos, Carmen Vamos aquí a la plaza ¿Y ahora por qué tanta prisa? Lo que pasa es que mi papito, yo y Lalo Vamos a hacer una piñata Y la vamos a llenar de muchas cosas Muchas cosas Ah, pues muy bien Pero vayan para que regresen pronto Porque después hay que cenar Y así las cosas Nos pusimos nuestros sacos La bufanda Los gorritos Y nos fuimos a la plaza corriendo Esto de hacer la piñata con mis hijos Me pareció una muy buena oportunidad ¿Para qué? Pues para poder estrechar más los lazos afectivos con ellos Al mismo tiempo que les mostraba cómo se hacía una piñata Que de alguna forma podemos considerarla Pues como un juguete tradicional Y te voy a poder Y yo también voy a poder Ayudar, papito Oh, claro que sí, hija Tú y Eduardo me van a ayudar Es importante Que permitamos a nuestros hijos Nos ayuden a elaborar Esta piñata Porque de esta forma Cuando la rompan Estarán muy orgullosos De mostrar su trabajo a los demás Y se sentirán una parte muy importante De esta celebración ¿Y vamos a comprar mucho? Pues en realidad No son muchas cosas Mira, ahorita lo verás Pronto mi hija se dio cuenta De lo que compramos El periódico Pero pues eso Ya lo tenía en mi casa Pero No, no son muchos, papá No son muchas cosas ¿Y vamos a hacer una piñata? Sí, hijita Ya verás Qué bien nos va a quedar Una vez que estuvimos en casa Dispusimos una mesa Para ponernos a hacer la piñata Lo primero que hicimos Fue inflar nuestro globo Hasta que quedó del tamaño Que Alma quiso Era más o menos grande Al terminar de inflarlo Hice un nudo en la parte superior Pues para que el aire no se saliera ¿Verdad? Y después Le pedí a mi hija Que lo pusiera en un lugar seguro Para que no se reventara ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer, papito? ¿Ya pusiste el globo en un lugar seguro? Sí, papito Mira, mira Está ahí arriba de mi casa Ah, muy bien Ahora debemos cortar en cuadritos Con las tijeras que les traje Todo el papel periódico que tenemos aquí Mi hija de inmediato tomó sus tijeras Y comenzó a hacer cuadritos Con el papel periódico que teníamos Con mucha paciencia Agarré las manitas de mi hijo Eduardo Y junto con él Hicimos lo mismo Con otros pedazos de periódico Que estaban por ahí Algunos de los recortes eran cuadrados Otros rectángulos Otros triángulos Y de veras que con esta actividad Aparte de estar divirtiéndonos Estaba consciente de que mis hijos Se encontraban estimulando Sus movimientos finos Así, así nos las pasamos Como media hora Si no es que un poquito más Y cuando ya teníamos recortados Suficientes cuadritos Procedimos a forrar el globo Empapando los pedacitos Con el pegamento blanco Uy papito Que chistoso Se siente el pegamento Mira, mira Se me pegaron los dedos Nada más que mucho cuidado Hijita No vayas a meterte los dedos En la boca Ni te vayas a tallar los ojos No papá No Esto lo dije firmemente Para que Eduardo también escuchara Y acompañé la indicación Con un rostro serio Y les expliqué Lo que podía pasar Si llegaban a agarrarse los ojos Con las manitas llenas de pegamento Así estuvimos cubriendo Con los pedacitos de papel periódico Nuestro globo Hasta que quedó Completamente cubierto Qué chistoso se ve papito Muy bien Ahora vamos a lavarnos las manos Antes de que otra cosa suceda Hija Sí Sí papito A ver, a ver, a ver ¿Cómo van con lo de la piñata? Ya, ya Ya terminamos Mira, mira Ay mi amor ¿Y de qué traes manchadas las manos, mijita? Pues de pegamento, mamita Pero Pero Me las lavo Pues sí Váyase usted a lavar las manos Y mientras yo voy a hablar con su papá Sí mamita Ay Emilio Qué bárbaro ¿Por qué dices que agarren el resistol? Mira cómo traen las manos No pasa nada Se lo van a meter a la boca No pasa nada, mujer Además el resistol dice No tóxico Y estaba con ellos para cuidarlos, mujer Ya sabes qué Ahora vamos a tener que esconderlo muy bien Ajá La verdad no me gustaría que en un descuido Eduardo y Alma lo agarraran Y se pusieran a jugar con él, Emilio Tienes razón Pero bueno Al menos ya lo conocen Y saben que es peligroso Porque yo se los expliqué Pues sí, mi amor Pero hubieras utilizado otra opción Como el engrudo ¿El engrudo? ¿Y qué es eso? Ay, pues es un pegamento Hecho a base de cosas naturales ¿Ah, chihuahua? Sí, mira De tal forma Que si nuestros hijos Pues se lo llevan a la boquita Pues no les va a pasar nada Mira, déjame te cuento cómo se hace A mí me enseñó mi abuelita A ver, a ver, pláticame Lo primero que tienes que hacer Es poner a hervir en una vasija agua Esto según la cantidad de engrudo Que quieras preparar, ¿eh? Ándale Después, cuando el agua esté hirviendo Pues se agrega poco a poquito Harina de maíz o de trigo Y la empiezas a mover constantemente Con una cuchara Hasta que la mezcla esté bien espesa Ándale Una vez que se haya hecho la mezcla Así, espesa, espesa Como un resistor pegajoso Y todo chicloso Pues sí, saca la vasija del fuego Y ya la pones a enfriar En un lugar donde los niños No puedan alcanzarla, ¿eh? Hasta que esta mezcla se enfríe Y una vez que esté ya fría Pues nuestro engrudo está listo Para ser utilizado Mujer, si siempre lo he dicho El que sabe, sabe Y gracias por compartir esto conmigo, mujer Yo no lo conocía Si no hubiera sabido esta opción, hombre Para seguir trabajando juntos Y ya que estoy en mi momento de maestra Te quiero recordar que hay otras formas De hacer las piñatas, fíjate La más tradicional que se usa En el centro y sur del país Es la que se hace con una olla redonda Y barrigona Uy, sí Ya recuerdo que tu hermano Edmundo Nos ha platicado que en la Ciudad de México Las hacen con ella Y las rellenan con frutas y dulces ¿Y te acuerdas que aquí las hacían con carrizo? Ya, ya nos lavamos las manos Mira, mira Bien limpias Muy bien Ahora me toca a mí Porque todavía Las traigo bien sucias Ay, ya, hijo Por favor No te desesperes Continúa con nosotros Trabajando juntos Después de la lección que me dio mi esposa Ella se fue a hacer la cena Y me quedé con los niños terminando la piñata De la misma forma en que aplicamos una capa de pedacitos de periódico Dejamos secar Y aplicamos después otra Dejamos secar Y aplicamos otra más Así seguimos aplicando hasta 10 capas ¿Ustedes creen? Puras de pedacitos Todo esto con la finalidad de que una vez que se secara todo el cuerpo de nuestro globo Estuviera lo suficientemente duro, duro Para que pueda aguantar los golpes que le den nuestros hijos A nosotros nos tomó tiempo aplicar una capa y otra De hecho, lo logramos en unos cuantos días Más o menos para ser exactos Unos cuatro días ¿Ustedes creen? Porque hay que dejar que se sequen muy bien Pero creo que valió la pena la espera Porque tuvimos una esfera lo suficientemente dura Como para poder adornarla ¡Ay! ¡Qué dura! ¡Quedó dura, papito! Ahora sí podremos adornarla, hijita ¿Y cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahora lo vas a ver Con mucho cuidado Corté con un cuchillo la parte superior de lo que antes era un globo Para que por ahí pudiéramos meter las frutas Y los dulces que quisiéramos Y todos los que tenga ahí a la mano Bueno, esto lo hice con una cegueta O un exacto Y a lo mejor se les va a facilitar más cortar de esta forma que con un cuchillo, ¿verdad? Después hice dos agujeros en los extremos para por ahí meter el mecate que utilizaríamos para colgar la piñata Mira, hija Fíjate lo que vamos a hacer, hijita Vamos a hacer unos conos con el papel de cartón ¿Conos, papito? Sí, hijita Pon mucha atención Tomé los pliegos de papel cartoncillo y los enrollé como si estuviera haciendo un cucurucho Parece el sombrero de un hada, papito A ver, ayúdame Permití que mi hija intentara hacer un cono Pero no le salía Por supuesto, permití que lo intentara varias veces Hasta que con un poco de mi ayuda Hizo su cono Mira, mira, papito Me quedó bien bonito Muy bien, hija Ahora tenemos que tomar nuestros cinco cucuruchos o conitos Y los vamos a pegar a nuestra esfera dura de la siguiente forma Mira, mira, mira Uno, uno por aquí Otro por acá Mira, aquí, aquí Pégale, pégale duro Y otro, ¿cómo ves si otro lo ponemos por acá? Sí, así Poco a poco fui acomodando los conos en todo el cuerpo de nuestra piñata Unos arriba Otros abajo Otros más en la derecha Y otros en la izquierda De manera que al terminar de pegarlos Mira, parece una estrella Pues precisamente se trata de una estrella, hija Ahora hay que adornarla con nuestro papel de china Y nuestro papel crepe ¿Cómo ves? Sí, papito Yo, yo te ayudo, ¿sí? Muy bien Para adornar nuestra piñata Tuvimos que cortar los pliegos de los diferentes papeles En tiras de aproximadamente cinco centímetros Una vez que tuvimos las tiras Las cortamos otra vez por la mitad Y pasando el filo de las tijeras suavemente Enseñé a mis hijos a hacer los rizos que colgarían de la piñata Hicimos muchos rizos de color azul, blanco, verde y rojo De tal forma que poco a poco fue quedando completamente forrada la piñata ¿Y por qué la piñata es así? ¿Cómo? Así como estrella Ah, lo que pasa es que la piñata, hija Representa el pecado Que muchas veces aparece ante nuestros ojos Bello y deslumbrante como una estrella ¿El pecado? Sí, hija, el pecado El pecado es lo que nos puede hacer actuar de una forma muy mala, mala Por eso las piñatas son bonitas Y por eso nuestra misión es agarrarla a palos para romperla Es como deshacernos del pecado, hija Entonces, entonces yo le quiero pegar y la quiero romper toda, toda Muy bien Porque no quiero que sea eso Pues sí que existe el pecado, ¿verdad? El palo de la piñata representa el amor con el cual destruimos el pecado Y los dulces y frutas con las que rellenamos la piñata Significan, al caer sobre nosotros Las bendiciones y gracias que el Señor nos manda Por haber acabado con ese pecado Así que como puedes ver Cada vez que rompas una piñata, hijita Simbolizamos el fin de todas las cosas malas del mundo Pronto, nuestra piñata quedó terminada Y en una noche la rompimos Por supuesto invitamos a los vecinitos Y todos muy contentos se divirtieron sobre todo Porque Alma como podía les platicaba lo que le había enseñado del significado de las piñatas Y con mucho orgullo la mostraba a todos Porque no se cansaba de decir que ella, Eduardo y yo, la habíamos hecho Pronto llegó la noche Y cuando al fin se iban a dormir Mi hija le dijo a mi esposa Cuéntanos un cuento, mamita Muy bien A ver, les contaré un cuento Pero ¿saben qué? Más que un cuento será una historia basada en una pastorela Pasto, pasto, pastorela Pastorela, sí Aprovechando que estamos en vísperas de la Navidad Pues les contaré una pastorela Las pastorelas, mi amor Tienen su origen en unos ritos donde los antiguos Hace mucho, mucho tiempo Representaban la vida de los santos Las escenas de la vida de la Virgen y las del nacimiento de Jesús Estas, que eran como unas obras de teatro Se presentaban allí en las entradas de las iglesias ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Eso, mamita Era una linda noche de invierno Para ser exactos, un 24 de diciembre Como todos los años, en la tierra reinaba la alegría y la agitación Porque pronto nacería el Salvador de todos los hombres El niño Jesús Los pastores, pues estaban muy contentos Y miraban ansiosamente al cielo Pues esperaban que apareciera la señal Que habría de guiarlos hasta el portal de Belén Donde ellos llegarían para adorar al niño Jesús Y llevarle obsequios y presentes Hermosa noche de invierno Hay muchas estrellas en el infinito Pero, ¿qué ven mis ojos cansados? ¡Oh, portento maravilloso! El lucero de Belén aparece en el cielo Lo que quiere decir que ya ha llegado el momento del nacimiento del niño El arcángel San Miguel ya no debe tardar en aparecer ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermitaño, te vengo a comunicar que en el portal de Belén El niño ha nacido de nuevo por el amor de los hombres Y que debemos ir, una vez más, a comunicarles la buena nueva a los pastorcillos Para que vayan a adorarlo Pero además, debemos advertirles que el diablo también ya debe de estar preparando Alguna maldad para evitar que lleguen al portal Diles que deben tener mucho cuidado Para no caer en alguna de sus artimañas Voy pronto a cumplir tu encargo, hermoso arcángel San Miguel Voy a llevar la nueva a los pastores de lo que ha sucedido en Belén Para ir a adorar al niño que se encuentra en el portal Que viene a salvar el mundo de la maldad de Satán Ve y diles pronto a todos los que te encuentres Que yo voy ahora al cielo a elegir mi ejército de ángeles Para escoltar a los pastorcillos y defenderlos de los demonios Después que el arcángel San Miguel subió al cielo Para poner de acuerdo a los ángeles Para defender a los pastores El ermitaño corrió a avisar la buena nueva a todo el que se encontró Mientras tanto, en el infierno Mientras tanto, en el infierno ¿Piensan que este año, si llegarán los pastorcillos, adorarán al niño Jesús? Solo porque el año pasado perdimos la batalla frente a los ángeles. ¡Pues no! El mal nunca descansa. Y este año estamos mejor preparados para pelear con el odioso de San Miguel Arcángel. Y sus angelillos de viluchos. Además, ahora tenemos nuevas armas que nos vendieron los gringos. Y podemos ganarles fácilmente la batalla. ¡Firmas! Pero es necesario que nos pongamos en camino para evitar que los pastores lleguen antes que nosotros al portal de Belén. De manera que no puedan ir a adorar al niño Dios. ¡Vamos! ¡Vamos pronto, mis diablillos! ¡A luchar contra los ángeles! ¡Llegan de los malos! Mientras tanto, en el cielo, el Arcángel San Miguel se estaba poniendo de acuerdo con todos los ángeles para bajar a la tierra a defender a los pastores. ¡Aleluya! 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 Queridos hermanos míos, debemos estar listos para bajar a la tierra a defender a los pastorcillos de las garras del demonio y sus malvados secuaces. Pues los pobres pastorcillos deberán ir a Belén a adorar al niño Dios, que acaba de nacer, y los diablos, como siempre, tratarán de impedir que cumplan con su deber. Nuestra misión este año es vigilar que los pastores lleguen al portal sin la mayor dificultad. Así que vamos todos con nuestras mejores armas para luchar contra el mal. Para ese momento, pues el leomitaño ya se encontraba dando la buena nueva a los pastores, y estos estaban muy contentos. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, sí volverán! Pastores, pastorcillos, vengan todos conmigo hasta el portal de Belén, para ir a adorar al niño Dios, que acaba de nacer. La estrella de Belén apareció ya en el cielo, indicándonos el lugar en donde se encuentra el niño, que nos salvará del mal, del pecado, y del infierno, y de todo lo demás. Pero antes, debo advertirles que deben tener cuidado, pues el demonio y sus diablillos van a tratar de evitar que lleguemos donde el niño Dios está. Y si logran detenerlos, el milagro no se hará, y este año en la tierra no se nos dará la paz para los hombres de buena voluntad. En cuanto el ermitaño les dio la buena nueva, los pastores emprendieron el camino hacia Belén. Pero no bien habían iniciado la marcha, cuando de repente el demonio y sus diablillos ayudantes le salieron al paso. ¡Ahora sí, guarachidos, mugrojos! ¡Vamos a acabar con ustedes para que no lleguen al portal de Belén! ¡Vamos, vamos, vamos! Los pastorcitos asustados pues trataron de huir, pero los demonios empezaron a pegarles tan fuerte que casi estaban por vencerlos. Pero en ese momento se escucharon unas trompetas celestiales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Silencio! ¡Que hemos venido a pelear! ¡A ellos! Eran los ángeles que traían consigo unas enormes espadas plateadas y que llegaban a defender a los pastores y a derrotar a los demonios, cortándoles el rabo que era donde tenían guardada toda su fortaleza. Una vez que los ángeles le cortaron el rabito a los demonios, el diablo le dijo muy afligido al arcángel sangrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Venciste, Miguel! ¡Venciste! Pero no estés tan seguro que el triunfo no te ha de durar. ¡Pues para el año que viene te vamos a derrotar! Ya veremos, ya veremos. Por lo pronto te me das con todos tus pobres diablos al infierno a reposar y a cuidarte las heridas de esta batalla campal en la que te hemos vencido una vez más. ¡Vámonos, muchachos! ¡Que de mejores casas nos han corrido! ¡Que el año que viene ya nos veremos las caras! Ahora todos contentos por haber vencido al mal, nos dirigimos felices al portal de Belén para adorar al niño Dios que está esperándonos ya. ¡Seamos felices y tengamos una muy feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!